Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a nuestros invitados con nosotros, don Frank Trejo. Buenas noches don Frank, ¿cómo está usted? Buenos Ángel, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, y también está con nosotros David Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, aquí me tiene usted estudiando una sentencia. La famosa sentencia del 86 que habla directamente que no cabe la amnistía en el régimen. No me imaginaba yo esta noche, después de tener tres juicios esta mañana, me voy a terminar leyendo sentencias aquí. Pues amigos, vamos a continuar porque quiero una reflexión muy rápida y luego seguiremos hablando de los dos invitados que se han incorporado, porque voy a leerles esta noticia que es muy fuerte, que dice que son los temores del Consejo General Poder Judicial, ahora sí nos ponen de nuevo en pantalla la noticia número 9, que dice que el asalto del gobierno, una leva judicial y la creación de Consejos de Justicia autonómicos. Señor Gómez, nos están hablando aquí abiertamente de que el señor Bolaños va a cambiar la ley del Consejo General Poder Judicial para que el PP no pinte nada, hacer un cambio del Poder Judicial, meter toda la manada, todas las hordas de jueces socialistas que serán comisarios políticos, pues en el Supremo, en la Audiencia Nacional, etcétera, en las audiencias provinciales, etcétera, que harán de la justicia directamente una justicia socialista. O sea, si eres socialista, pues podrás hacer lo que quieras, podrás matar, podrás traficar con droga, podrás hacer lo que dé la gana, pero si eres una persona que piensas diferente, directamente te convertirán en un profugo de la justicia. Por lo tanto, esto nos puede llevar a que la justicia sea una justicia de las ideas, directamente. Podría ser, a ver, yo soy un fiel defensor de que la separación de poderes tiene que ser una realidad, es decir, porque lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que haya interferencias del legislativo sobre lo judicial, es decir, partiendo de esa base, creo que los jueces deben de gobernarse a sí mismos y deben de elegirse a sí mismos como ocurre en la mayoría de las democracias que nos rodean y, bueno, a lo mejor en alguna de las democracias, pues sí que se elige algún magistrado, pero no a la mayoría, es decir, no como ocurre en este momento. Algo cuece, seguramente, el Ministerio de Justicia y el Partido Socialista para intentar saltar ese escollo que le tiene Mártir, que es el poder mangonear el Consejo General del Poder Judicial a su antojo. Porque si hubiera un grado de sensatez en la política, que no existe en este momento, creo que todo el mundo se sentaría y diría, efectivamente, los jueces tienen que gobernarse por sí mismos. Fíjate que es fácil, ¿no? Yo creo que entendemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que el legislativo debería gobernar o legislar en ese sentido y darle la puerta de libertad a los jueces. Esto no va a ocurrir en todas las cosas porque yo creo que hay muchísimos intereses creados y más, sobre todo, con la ley de amnistía encima de la mesa, ¿no? Tendremos que controlar todas las aristas y, seguramente, vayan por ahí los tiros. ¿Que se quiere encargar el voto del Partido Popular? Pues, seguramente. Que tenga mayoría del Partido Popular en el Senado no es ningún inconveniente, ninguno. Es decir, aunque todos nos hacemos muy fuertes diciendo, bueno, el PP tiene mayoría en el Senado, bueno, como si no la tuviera. Es decir, así de claro. Porque, al final, es el Congreso quien decide sobre todas estas cuestiones. Y yo creo que es probable que vayan a intentar hacer algún tipo de treta para poder sacar adelante un acuerdo en el que se excluya al Partido Popular y Vox de esta situación, cosa que no debería de ser. Tendría que ser un acuerdo de Estado, desde mi punto de vista, y tendría que ir encaminado, única y exclusivamente, a darle a los jueces el poder para elegirse a ellos mismos. Señor Trejo, a ver si puede ser usted un poquito más breve, porque tengo una persona esperando. El segundo temor del Consejo General del Poder Judicial es la organización de una leva judicial. Es decir, rebajar las condiciones exigidas para convertirse en jueces con el objeto de cubrir el déficit de jueces. O sea, ya no solo meter en esos estamentos donde hay vacantes jueces, sino poner jueces a la carta, que generalmente los de izquierda son más vaguetes y no aprueban la oposición. Sí, bueno, eso puede ser, pero claro, el objetivo es ese. El objetivo es hacerle la sombra al Consejo General del Poder Judicial, pero independientemente de que traigan las levas judiciales o pongan consejos administrativos de justicia, nunca van a terminar con el Consejo General del Poder Judicial, porque esa es una rémora que ellos tienen. Y eso es algo que le va a impedir la Unión Europea. Ellos pueden hacerle sombra, pueden tratar de manipular, pueden tratar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial sean más vacuas, que no las siga nadie o que no le hagan atención o pueden demandarlos o puedan hacer lo que quieran, pero no van a terminarlo, salvo que llegue un momento y no consigan un acuerdo con el Partido Popular y realmente modifiquen la ley. Yo para mí el tema de las levas y el tema de los consejos de justicia no me preocupan lo más mínimo, porque eso no va a terminar con el Consejo General del Poder Judicial que tenemos en estos momentos. Salvo que hagan un Consejo General del Poder Judicial ad hoc. Bien, pero entonces tendrían que cambiar la ley y ya Bruselas le dio un toque en la legislatura pasada, aunque claro, visto cómo hemos traído justicia a la presidencia del gobierno, bueno, pues para meter, a ver, eso es mucho hablar, ¿no? Porque yo creo que el Senado tiene muchísimo que decir hoy. Vale, luego hablaremos del Senado y de su famoso artículo 33.1, ¿no? Me parece que era. 31.6C. 31.6C, luego hablaremos de eso. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. Muy buenas noches a todos, señores. Sé que no era el tema, pero luego le preguntaremos del tema. Pero, ¿usted qué opina que se produzca un asalto al Consejo General del Poder Judicial y dentro de ese asalto al Poder Judicial organizado por Golaños con una ley que dejaría fuera a la hora de elegir jueces al Partido Popular, luego se hicieran Consejos Generales del Poder Judicial autonómicos? ¿Usted qué opina que pueda pasar esto? Y la verdad que cuando el río suena, agua lleva. Sí, sí, sí. Bueno, la primera pregunta, quiero decir, el asalto es una evidencia, van a por todas y los únicos escollos, en mi opinión, que están tanteando son los obstáculos que pueda poner la Unión Europea, que recordemos que ya puso como obstáculo hace, en fin, no hace dos años, ya puso como obstáculo la reducción de las mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial, que es la nueva jugada que pretenden volver a revitalizar. Solo están viendo, creo, si la Unión Europea se va a oponer o no. Pero lo que estaban comentando, es decir, la creación de Consejos Generales del Poder Judicial regionales o autonómicos, para mí también es una evidencia, seguramente se comience, desde luego, como concesión a Cataluña, como singularidades, etc. Pero es la voladura definitivamente del Poder Judicial, que en mi opinión, junto con la Jefatura del Estado, son en este momento las únicas dos instituciones que están soportando el derrumbe y la corrupción socialista. Pues vamos con el tema en cuestión al que venía usted a hablar. Atención a esta noticia. Dice Paco Martín, heroico gobernador de Madrid, ordenó a la policía disolver a peligrosos activistas. Rezaban el rosario en la calle Ferraz. Hay algo que no entiendo. Si el rosario es una tontería de beatas, ¿por qué le molesta tanto? Señor Timmerman, ¿por qué directamente gente que estaba rezando ahí en la calle Ferraz, en las escaleras de una iglesia, pues ha sido directamente desuelta por la checa de Marlaska? Es que no lo pueden tolerar. Es una cosa impresionante, porque si nadie puede discutir lo que es una libertad de expresión, ¿quién puede discutir que esa libertad de expresión o libertad de culto, me es igual, en este momento, se ejerza rezando en la calle de donde sea? Vamos a ver dentro de poco, de hecho ya se están viendo en varias ciudades españolas, ceremonias masivas de rezos de musulmanes y no quiero profundizar en ese tema. Pero déjeme decirle una cosa, dos cosas muy breves, muy breves, si me permite. Sí, claro, por supuesto. La primera es que en España tenemos la costumbre de que cuando alguien censura o prohíbe algo, tenemos la costumbre de discutir si a mí me gusta ese algo o no. Ay, pues a mí me gusta que recen el rosario, ay, pues no me gusta, ay, pues me gusta que lo recen pero en otro sitio. Eso es completamente irrelevante, es decir, el problema no es que te guste que rezan el rosario o no, que seas creyente o no, no, el problema es que alguien pueda prohibir como ese, bueno, no lo voy a calificar, que es lo que más les daña porque es que la fe y la, bueno, la fe yo creo que es lo que más les daña. Entonces, el problema sencillamente es que alguien pueda prohibir eso, que es peor, si me permite, que prohibir cualquier otra manifestación en la calle. Y lo segundo se ha visto hoy, don Jesús, mire, yo para qué le voy a decir lo contrario, no suelo rezar el rosario, pero hoy en Ferraz, que no he estado, solo he estado una vez en Ferraz, hoy en Ferraz creo que ha habido mucha gente y me consta, y me consta que desde luego ha habido más gente que nunca rezando, y le voy a decir una cosa, yo si hoy hubiera podido, me habría ido allí y vamos, a mí me basta que me prohíban rezar el rosario, que me pongo a rezarlo, y si me prohíben rezar la salve en latín, la rezaré allí en Ferraz o en Moncloa incluso, porque me la sé, cosa que no pueden decir muchos. Pues don Asís Timmerman, venimos un día aquí en el Mundo Rojo y rezamos todos juntos el rosario. Bueno, la salve, la salve, la salve en latín, que es mucho más corta y elegante. Sí, es que claro, esto es como los vampiros, cuando le echas agua bendita es que le sale humo directamente a estos socialistas. No, no, la verdad es que me apropio lo que acaba de decir Jesús, porque son como los vampiros, es que les echas agua bendita, les rezas y se deshacen. Para los manifestantes de Ferraz les vamos a recomendar que vayan con ajos y con agua bendita. Para tirarle ajos a los policías para ver si se retira. Don Asís, muchísimas gracias por estar con nosotros, recibo un fuerte abrazo. Un placer y un abrazo a todos, buenas noches. Señor Vera, ¿a usted que le gusta mucho el rosario o por el rosario? Pues empiece por donde quiera, pero bueno, si funcionan los ajos, oye, es una medida para luchar contra la amnistía. Yo me temo que los que lleven, no digo, no dé usted muchas ideas, que España tiene unos ajos ahí, me parece que son de Pedroñeras, que son fabulosos, ahí pueden ir con los ajos y se lía la que no estaba prevista. No, hombre, vamos a ver, este es completamente ridículo, ¿no? La gente no puede rezar en la calle. Es que seguro que si hay un nutrido grupo de musulmanes rezando no se meten con ellos ni dicen nada. Porque parece que hay gente que sí que puede y otros que no podemos. Es decir, los de aquí no pueden. Entonces, bueno, aquí se están cometiendo pues eso. Una cosa es que haya unos cuantos energúmenos y que efectivamente pretendan generar violencia y que para eso está la policía. Y otra cosa es que al final, digamos que todos los poderes lo que tratan es de controlar y de manipular a la policía y de tener su policía propia, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre y es muy fácil porque tú te coges ahí a unos cuantos, les pagas muy bien y ya pues al final terminan haciendo. Y además la policía tiene que hacer lo que, tiene que cumplir órdenes. Esta es la realidad, es así. Y si el que está al frente de la policía pues es el delegado de gobierno de Madrid, que es un tipo que resulta que le gusta Bildu más que el PP o más que vos, pues tenemos esa desgracia. Pero es el que da las órdenes a la policía, lo cual ya es una anomalía bastante grande. Pues estaba yo pues poniendo, digamos, viendo a toda la gente rezar el rosario. Y hemos dicho, si tanto le fastidia a Sánchez que la gente reza el rosario, si tanto le fastidia a estos comunistas anticlericares que se reza el rosario a la calle, pues vamos a escuchar como nuestros hermanos, nuestros héroes de Ferraz, pues rezan el rosario para que Dios nos ayude a acabar con el golpe de Estado. Escúchalo. María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rogada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues amigos, si esto le molesta a Sánchez, pues con más razón hay que rezar y con más fuerza. Porque, ¿saben qué? Dios está con el bien y Dios está con nosotros, porque los malos son ellos. Y si no, les voy a leer un parte urgente de guerra de mi amigo, el señor Rocafort, que dice lo siguiente. Atención. 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 Como siempre, ese mundo paralelo que no tiene nada que ver con la verdad. Señor Trejo, ¿qué le parece este parte de guerra que todos los medios de comunicación de la izquierda ocultan? La verdad que yo estaba escuchándolo hoy porque ha dicho usted Partido Socialista Obrero Español, sino a mí lo que me estaba recordando es a las imágenes y las noticias que conocimos el pasado 7 de octubre, cuando jamás cometió esos cuantos atentados terroristas y exterminios contra la población israelí. Es lo que realmente me estaba llamando la atención. Yo creo que si nos dicen que esto iba a pasar en España y en estos momentos, más de dos, no nos lo hubiésemos creído. Aunque algunos llevemos predicando en el desierto un determinado tiempo. Yo creo que si esa es la gente que realmente le da miedo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español, si podemos llamarle Partido Socialista Obrero Español, porque yo creo que no tiene nada ni de lo uno ni del otro. Y miedo tiene que tenerle, porque resulta que el señorito se ha puesto mucha más seguridad que el propio rey. Tiene cuatro anillos de seguridad, mientras que su majestad el rey lleva dos anillos de seguridad. Siempre que se mueve por Madrid lleva casi 100 policías. Imagínense ustedes lo que cuesta eso, ya que sí es cierto que es un presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno de España, que tiene que llevar protección. Pero bueno, cuatro anillos de seguridad o tratar de negociar con la Fundación Pablo VI de que los chavales cierren las ventanas para que no le insulten, pues bueno, yo creo que clama al cielo. Yo creo que estamos empezando a hablar en aquello que el propio Feijó le recomendó durante la investidura hace unos días. Le recomendó, yo creo que algún especialista en medicina, si no recuerdo mal, yo creo que estamos entrando en un momento que los narcisos se quedan pequeños al lado de Don Narciso. Pues vamos a seguir, amigos, porque esto también es urgente, que nos han mandado. Dicen, el Centro Europeo de Libertad de Prensa denuncia en su web la Brigada Político-Social de la Policía Española de Sánchez Castejón, de Pedro Sánchez detuvo arbitrariamente a dos periodistas que cubrían las concentraciones de Ferraz y señala que la policía entró sin autorización en propiedad privada. Los periodistas mostraron sus credenciales de prensa. El jefe de la manada policial maltrató a los periodistas. Fueron trasladados a la Comisaría de Leganitos y luego a la Brigada Político-Social de Molatalá. Están acusados falsamente los periodistas de desórdenes públicos y de insultos a la autoridad. Fueron liberados en la madrugada del día siguiente después de pasar la noche en el calabozo. Esto es un ataque directo y brutal de Marlaska a la libertad de prensa, señor Gómez. Bueno, es verdad que ha habido exceso quizá de celo en las intervenciones porque hemos visto momentos tensos pero realmente no mayores que los vividos en otras ocasiones. Recordemos Rodea el Congreso, por ejemplo, donde la violencia que había en aquel momento era mucho mayor. Entonces, bueno, es verdad que la policía... Había una frase en mi pueblo que dice que cada alcalde manda en su año. Entonces, lo que significa, traducido a la policía, es decir, que la policía al final y al cabo no dejan de ser gente mandada. Es decir, hay alguien que manda o da instrucciones, bien sea una Secretaría de Estado, bien sea un ministro del Interior, bien sea un jefe de servicio o de sección que en definitiva tienen un tinte y corte político. Entonces, pues pueden ocurrir este tipo de cosas. En defensa de esto diré, bueno, muchas de esas detenciones que yo las he vivido de cerca en el turno de oficio porque a toda esa gente que se le detiene automáticamente se le pone un abogado del turno de oficio, pues por suerte, aunque desgraciadamente algunos han pasado alguna noche en el calabozo, pues finalmente han salido y salen limpios de polvo y paja, gracias también a la labor de los letrados que asisten en ese momento a este tipo de cuestiones. Dicho esto, si me dejas apuntar una cosa que hacía antes, Fran Trejo, Sánchez lleva un séquito, ¿no? Yo me acuerdo cuando le preguntaron a Rajoy, le preguntaron a Rajoy, oye, ¿usted por qué no sale a tomarse una caña aquí al bar de al lado de la Moncloa? Y dice, pues porque tengo que incomodar a mucha gente. Esa fue la respuesta, ¿no? Es decir, para que veáis la diferencia del personaje, ¿no? Es decir, alguien no se mueve porque llevo un cidio de escoltas y tengo que cerrar Medio Madrid para que yo me tome una caña y otro que le da igual cerrar Medio Madrid sin ningún tipo de problema. Y no solo eso, sino hasta es un colegio mayor, ¿no? Lo que ha intentado para que los chavales no le digan cosas desde la ventana. Pues oiga, pues los chavales podrán decir lo que quieran, ¿no? Yo creo. Si es que al igual que no puede ir a un colegio mayor, tampoco puede ir al cine. El otro día iba a ir con su familia a ver su propia peli, digo, perdón, Napoleón, y no pudo. Además, un presidente del gobierno que le ha dado tiempo a escribir dos libros, siendo presidente del gobierno, yo no soy periodista ni soy escritor, pero entiendo que un libro requiere mucha dedicación, requiere muchas horas de vuelo. Luego hablaremos. O sea, eso me parece terrible. Terrible. Pero amigos, vamos con esta noticia que es muy llamativa, te dice, Dice, Sánchez firma con el PNV que los vascos pueden tener doble nacionalidad. Dice, el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez compromete a los socialistas a apoyar un nuevo estatuto que incluya el reconocimiento nacional del país vasco, además de una relación bilateral. A cambio, Sánchez se garantiza los cinco votos del PNV, lo que permitiría salir y vestido como ha salido, ¿no? Dice, los cimientos de este nuevo estatuto, encallado desde hace años, se reconocen en el preámbulo que el PNV pactó con Bildu ya en el 2018. El texto que fue rechazado entonces por el Partido Socialista Obrero Español defendía el derecho a decidir del país vasco, además de la consideración de Escalería como nación y una relación confederal, adicional, una relación confederal con el resto de España. Aquella propuesta que las formaciones llevaron a la ponencia de autogobierno del país vasco no prosperó, pero sirve para comprender el planteamiento que subyace en el acuerdo suscrito ahora entre el Partido Nacionalista Vasco y Pedro Sánchez. El texto del preámbulo recogía que el pueblo vasco es una nación y que Escalería es un pueblo con identidad propia, que está asentado geográficamente sobre siete territorios políticamente articulados en dos estados, el español y el francés. El futuro estatuto, según PNV y Bildu, deberá contemplar la posibilidad de establecer relaciones con la comunidad foral de Navarra y con los territorios vascos radicados en el Estado francés como parte de esa ficticia Escalería. Aquí el señor Vera siempre nos lo decía. ¿Qué es lo que pretenden hacer con España? Pues hacer una confederación. Y el señor Pío Moa el otro día lo explicó muy bien, que esto ya es un pacto que hizo el Partido Socialista con los separatistas catalanes en 1918, crear una confederación española. La confederación ibérica. Española sería, digamos, una parte que estaría unida. España por una parte, después sería el País Vasco, después sería Cataluña y Galicia lo meten ahí un poco como que sí, que no, en fin, para que pinte algo. Y aquí lo que estamos hablando es que la Vascongada se convertiría en un Estado libre asociado donde tendrían, si quieren, doble nacionalidad, tendrían lo bueno de España, lo bueno de las Vascongadas, pero lógicamente sería un parásito, como está siendo en estos instantes, para el resto del Estado. Claro, pero al final causa es lo que planteaba también Junqueras. Lo que decía es que le decía él a los catalanes, no, no, si no estamos diciendo que se renuncie a la nacionalidad española. No, no, lo que decimos es que se tiene nacionalidad catalana y además española. Por supuesto, la española, ¿cómo la vamos a perder? Pero sí, pero tenemos también la nacionalidad catalana y tenemos más derechos que nadie, porque nosotros somos más listos y de hecho parece como que lo son, porque les dan más dinero, más prebendas, más privilegios. Y bueno, pues esto es, vamos a ver, esto es lo que están trabajando, cuidado. Esto, las reuniones que van a empezar a tener lugar, que ya han empezado a tener lugar, porque el otro día un senador de Junts per Cataluña, en Televisión Española, dijo, ya ha habido un verificador que ha tomado nota y que lo tiene todo escrito en los acuerdos de Puigdemont con el señor, vamos, con Pedro Sánchez a través de sus enviados especiales. Eso ya está, ya está. Y ahora pues va a haber unos verificadores, que no son unos, sino parece que son cuatro en total, que son los mismos, los mismos que utilizó ya Zapatero para el proceso de PAD, llamado así, entre comillas, de ETA con el gobierno. Y dice usted, que al final esto terminó en Oslo, empezaron en Ginebra y terminaron en Oslo, y ahí estaban Josu Ternera, David Pla, que era el último jefe de ETA, y otra señora de Arriba Tasuna, y que, bueno, se reunían cada dos por tres con enviados del gobierno. Y esto es lo que pretenden hacer, exactamente lo mismo que pretenden hacer ahora. Y lo próximo que van a negociar ahí es el tema del referéndum. El referéndum es lo que viene, y eso es lo que, como Sánchez diga que no, la legislatura se acaba. Es que, cuidado, porque ahora no estamos en la misma situación que estábamos en el pasado. Y entonces, usted ha dicho que el referéndum entra dentro del PAC. Hombre, pues es que... Y mañana, ¿con qué cara puede salir su majestad el rey, abrir las cortes, sabiendo todo eso? Vamos a ver si no empezamos a torpedear todos al rey, que nos quedan pocas cosas, y el rey tiene que estar en su sitio. Si el rey dice una cosa fuera de momento, ya tenemos organizado una guerra civil en España, que es lo que ninguno de los que estamos aquí, ni los que nos están oyendo, quieren. Por tanto, el rey tiene que intervenir cuando le corresponda. Y lo hizo en su momento, cuando salió parando el golpe, y lo hizo muy bien. Ahora, si lo hace antes de tiempo, a destiempo, en momentos que tal, entonces sí que tenemos organizada, porque sale toda la izquierda entera a la calle para ir y organizarnos una guerra civil. Así que, cuidado con... Vamos a pensar las cosas bien. El rey tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ya llegará el momento en el que el rey tenga que... Pero no le lancemos aquí al rey como si fuera culpable de cosas que él no tiene la culpa. La culpa de todo esto la tienen los que han votado a Sánchez. Algunos de ellos han votado a Sánchez y pensaban que no tenía que producirse esto. Y sin embargo, le han votado y a lo mejor le siguen votando. Y los que en el Congreso ahora, pues van a votar la ley de amnistía. Estos son los auténticos culpables. Ahora, si empezamos a decir aquí, no, es que el rey, la reina... Entonces ya estamos liándola. Y no me parece que sea justo, porque el rey, y lo ha dicho antes don Asís Timerman, es de los unos de los pocos baluartes que tenemos en este momento. Si le presionamos tanto al rey para que se ponga de una de las partes, pues entonces le estamos liando. Ya llegará el momento en que cuando tenga que intervenir, porque tenga que pronunciarse, tenga que hacer un discurso, lo hará seguro. Estoy completamente convencido, pero no lo pongamos antes de tiempo, porque si no... Puede terminar como su tío Pablo de Grecia. Puede terminar exactamente igual. Entonces, yo también lo creo eso, fíjate. Creo que no le podemos dar carne de pierna a la izquierda para darle la excusa de quitar al rey. Es decir, el momento que se mueva de la foto, a por él. Eso que quieren hacer. Claro, claro, porque además es una cuestión, yo lo he dicho aquí en esta casa el otro día, que es una cuestión que yo creo que se persigue. Entonces yo creo que efectivamente el rey es una figura constitucional, es una figura que está ahí, que es institucional total, y que no se debe de tocar. Yo creo que quien tiene que hacer el trabajo de guerra, de trinchera, en este momento son los diputados nacionales, los políticos en todos sus ámbitos, los médicos, los jueces, todos los afectados, porque no solamente... Exacto. Mover ahora mismo todo lo que es el engranaje administrativo e institucional de todo el Estado. Los jueces no se van a estar quietos. Yo estoy seguro que los jueces cuando esto le llegue encima a la mesa, a quien le toque o a quien le corresponda, yo creo que, vamos, no se van a estar quietos. Muchas veces dicen, ¿por qué los jueces no hablan? Yo me acuerdo que cuando he tenido alguna conversación con jueces, que hablo con ellos a diario, nos dicen, nosotros hablamos por nuestras sentencias, no intervenimos en la vida política, sino nosotros cada vez que tenemos que poner esa sentencia la ponemos. Vamos a esperar a ver qué ocurre. A mí el miedo que me da del mundo judicial es el constitucional, cuando llegue. Pero el que le quede entre medias, él va a seguir. De hecho, ha seguido. La Audiencia Nacional ha continuado... Por supuesto. Y el señor García Castillo... Y continuará acusando y buscando y haciendo sus diligencias, que es lo que tienen que hacer. Pero yo creo que hay cosas que más le duele a un juez que le interfieran en su trabajo políticamente hablando. Porque hay jueces, a lo mejor, no digo todos, que a algunos, bueno, no les importa que les signifiquen políticamente hablando, pero a la mayoría de los jueces no les gusta que se les signifique políticamente. Entonces, como no les gusta, les da igual de dónde venga el ataque. Van a ir, seguramente, a hacer su trabajo y hacerlo muy bien. Marchena hizo un trabajo espectacular. Sin duda. Espectacular. Porque sabía que esto podía ocurrir. Sabía que alguien le iba a buscar el fallo a la sentencia. Entonces, yo creo que los jueces se van a forzar muy mucho en cuidar el Estado de Derecho, como lo tengo claro. Señor Trejo, usted el otro día hablaba del Senado, de lo que la mesa del Senado puede hacer o dejar de hacer. Cuéntenos ese artículo que ha citado antes, en el cual, incluso si hubiera problemas de forma a la hora de venir a ley, podría decir que esta ley no se ajusta a derecho. Sí, yo hablaba concretamente del artículo 31.6c del reglamento del Senado, en el cual el Senado está capacitado para admitir documentos. Y además la pista se la da hoy, precisamente en la mesa del Congreso, cuando la propia mesa del Congreso ha desoído a PP y a Vox y ha aprobado sacar adelante la ley de amnistía sin informes jurídicos vinculantes, como puedan ser del Consejo General del Poder Judiciado o del Consejo de Estado. Ahí tiene todas ya para tratar de pararlo. Es decir... Hay dicho antes el señor Vera, una cosa muy importante, que ha habido decretos leyes que en el Senado han estado hasta dos años. Hasta que se han convalidado del todo, porque efectivamente se pueden pedir... El trámite puede ser larguísimo. Entonces depende de todo esto, lo tendrán que estudiar muy bien y las cosas, bueno, en principio no son tan fáciles como puede parecer, porque efectivamente cada institución tiene su reglamento, sus normas y, bueno, tendrán que verlo. Sí, ahí tendrán que verlo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas hace un rato, José Antonio, que ahí se pueden tirar dos, tres, cuatro años, lo que es primero por turno, hasta que esté todo legalmente, todo bajo el ordenamiento... Pero cuál sería un poco el formato... Pero fíjate, es que el otro día, cuando estábamos aquí hablando de este tema, aquí había un diputado autonómico del Partido Popular y desconocían el reglamento del Senado y esa posibilidad. Y esa posibilidad la utilizó el Partido Socialista en el año 21, en el propio Congreso de los Diputados, cuando Rufián llevó la propuesta de ley de amnistía. O sea, es lo mismo, es calcado, es calcado. Y eso lo debe de tomar en cuenta Núñez Feijóo y su nueva ejecutiva y tienen que tirar adelante con ello en el Congreso. Digo, perdón, en el Senado, porque es otra de las formas de parar la ley de amnistía, que, por cierto, tenemos que recordar a nuestra audiencia que nos hace diferente a todos los españoles cuando en realidad somos iguales. Bueno, una de las cuestiones más básicas en la ley de amnistía es la inseguridad jurídica. Claro, claro. La inseguridad jurídica con respecto de un grupo. Es decir, oiga, usted por el hecho de ser político, por el hecho de ser blanco, negro o azul, tiene más privilegios que el resto, que somos rojos, amarillos y verdes. Pues no, no. Y aquí unos señores que se dedicaron a quemar Barcelona, las calles de Barcelona, y que eso en teoría es más que los órdenes públicos, puede ser terrorismo callejero, resulta que eso, unos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer. Porque malversaron casi 500 millones de euros. Bueno, lo de la malversación es una cosa terrible. Pero ojo, se malversaron casi 500 millones de euros que el señor Santo Cerdaño ocultó el informe, y de los cuales única y exclusivamente solamente han aparecido tres. ¿De dónde venimos? Es que hemos reformado la malversación. Pero por ahí es por donde la Unión Europea le va a meter mano. Y esto es como el Capone. Esto es como el Capone. Al final, la malversación es la que se los va a llevar a la tumba. Ya verás. Yo estoy de acuerdo en que tienen que mirar con lupa. Y cuando encuentren el resquicio más mínimo, que vean que ese puede ser por el que se puede efectivamente entrar y pararlo o capturarlos, por ejemplo, con el tema de Pusdemont, yo siempre comenté que a mí me pareció un error que cuando podíamos haberlo traído por el tema de la malversación, dijéramos que no. Y había gente que decía, bueno, no, es que no. Si tienes la oportunidad de haberte lo traído, y en aquel momento existía esa oportunidad, tenían que haberse lo traído. Entonces la malversación sí que estaba muy penalizada. Eran 15 años. Él hubiera estado en la cárcel, lo hubiera tenido que pasar por la humillación de los tribunales, por un juicio, etcétera, etcétera. Y por la cosa esta de ser exquisitos, puristas, al final yo creo que ese fue un fallo, en este caso del juez que llevaba la instrucción, que decidió que era mejor no. Y como Al Capone se ha dicho antes, perdón, Jesús, efectivamente, cuando encuentras la opción por la que puedes entrar, ahí tienes que agarrarte, porque todo lo demás ya viene de eso, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar, porque lógicamente esta semana me hubo visto unas imágenes en Ememundas, donde veíamos a inmigrantes ilegales con vestimenta del ejército, de la Guardia Civil, los hemos visto también en diferentes zonas de España. Y mire lo que dice esta noticia, dice, militares pedirán a defensa una investigación por entregar uniformes del ejército a inmigrantes en Ceuta. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, vemos un inmigrante marcado con ropa de camuflaje militar y el resto con ropa del Aguario Civil. Señor Gómez, ¿qué opina usted? Bueno, la uniformidad, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se puede utilizar. Entonces, partiendo de esa base, más allá de que se lo den para que no pasen frío y demás, hay otras formas de que eso ocurra, ¿no? Es decir, Cruz Roja tiene perfectamente articulado un mecanismo para esto. Si cualquiera de los presentes aquí hoy y nos pusiéramos un uniforme de Aguario Civil y saliéramos por las calles y nos pillan, pues se nos caía el pelo, bien caído. Es decir, porque no se puede. O sea, es que me atrevería a decirte que incluso ni disfrazarte prácticamente, ¿no? Es decir, voy en carnavales disfrazado. Bueno, a lo mejor se toleró un poco, pero no se puede. O sea, la uniformidad es algo muy serio y que, bueno, pues que por desgracia ahora sí se puede comprar o estar más al alcance, pero en este caso es que se lo ha entregado alguien. No sabemos quién le han entregado ese tipo de uniformidad y desde mi punto de vista pues hace un flaco favor a la institución y a la Guardia Civil le hace un flaco favor y al Ejército porque no pueden darse esas imágenes, no porque son inmigrantes, sino porque no se puede usar la uniformidad para nada. O sea, nada más que para lo que es. Para... Militares, salvo en actos oficiales, tampoco. Claro. Tampoco la llevan por la calle, ¿no? Tampoco la llevan por la calle, ¿no? Tampoco la llevan por la calle. Es que tiene ropa de esas que tienen de cazador, que son de camuflaje, pero uniformes oficiales no se pueden usar. Es que esa es la realidad. Bueno, esto lo que pasa es que al final redunda más en transmitir la idea esta de que el país ya, en fin, ya tenemos inmigrantes con la ropa de la Guardia Civil, no sé, y qué más vamos a terminar viendo, ¿no? En los ámbitos del señor Marlaska, que por todo lo bien que lo ha hecho, pues resulta que le han confirmado el cargo, ¿no? Bueno, mientras peor lo haces, más se confirman. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Sí, la verdad que es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que estábamos comentando, tanto David como José Antonio, yo creo que eso lo que hace es deteriorar la imagen de la institución y además generar miedo en la sociedad, ¿no? Porque la gente, cuando ve mi meta o varias personas vestidas de mi meta, lo que hace es tener miedo. Aquí en España se tiene mucho miedo. Fíjate, yo creo que en Estados Unidos permitieran a nadie ir por la calle con un uniforme de marine, sin ser marine y sin estar autorizado a llevar ese uniforme. Es muy ilegal. O sea, no creo que esto ocurriese en Estados Unidos o incluso en Inglaterra, ¿no? Que también está muy mirado este tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le da al uniforme, se le da la categoría que tiene. Claro. Es decir, y se le da un señor uniformado representa al Estado. O sea, y para eso lleva el uniforme, para representar al conjunto del Estado. Pues amigos, voy a leer una última noticia que quiero que la comenten nuestros invitados. Dice, Iglesias sube el voltaje de los ataques a Díaz. Dice, ha trabajado con mafiosos para destruir a Podemos. Vamos a ver el vídeo. ¿Y antes de lo de Yolanda, de haberla puesto ahí? Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado a Tado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Pues ahí, amigos, lo que ha dicho Pablo Iglesias directamente son palabras muy fuertes. Bueno, a mí me confirma una cosa, que Podemos funcionaba como una dictadura. Porque acaba de decir, me arrepiento de haberle entregado tanto poder. Hombre, podía haberlo mandado democráticamente y tal. Pues ya te está diciendo cómo funcionaba el colegio dentro de Podemos. Funcionaba, pues eso. ¿Quién manda en la fiscalía? Pues otro igual. Le mando yo, ¿no? Pues eso, lo mismo aquí. Como el estalilismo, ¿no? Lo que pasa es que lo visten de alguna manera, pero en fin, al fin y al cabo, él ha sido siempre partidario de los regímenes comunistas. Lo que sí es verdad es que Pablo Iglesias ahora le va a hacer... No sabemos si esto que decía Pusdemont, que le iba a hacer orinar sangre y no sé cuántos, que luego no lo sabemos. No, porque en fin, se habla y se dice muchas cosas, luego la verdad no se dice tanto. Pero Podemos y el señor Iglesias y la señora Belarra, yo creo que se lo van a hacer pasar duro a Yolanda. Y además, bueno, está bien que también entre ellos se peleen, ¿no? O sea, que esto no... Yo voy a diferir de vosotros, ¿podemos poder romper en un momento determinado la unidad de coalición? No lo va a romper por una cuestión económica, porque es que ahora mismo ellos se llevan una parte del dinero del grupo parlamentario. Y luego, porque están en línea, Pablo Iglesias miente. Hemos visto como estos días Sumar ha presentado una querella contra el Consejo General del Poder Judicial, pero es que el mismo Podemos ha presentado otra contra el juez García Castellón. Están en la línea, ellos tienen su hoja de ruta marcada, con lo cual miente como un bellaco. No, si eso es verdad, lo que pasa es que aquí todo es una cuestión de egos y de protagonismo. Entonces, Iglesias y Belarra, lo que tienen, y Montero, por supuesto, lo que tienen es un ego herido y ellos van a hacer todo lo que puedan para hacérselo pasar mal internamente dentro del grupo a Yolanda Díaz. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues ya verán. Desde luego, una cosa que tienen muy claro es que el gobierno, para cualquier iniciativa que quiera sacar en el Parlamento, tiene que hablar con Podemos como con cualquier otro grupo. Y eso, pues, en fin, digamos que complica todavía más la situación del Frankenstein. Y a mí, desde ese punto de vista, no me parece mal. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, porque venimos con noticias muy potentes. Atención, Zarzuela inicia el proceso de expulsión de la familia con un comunicado oficial entregado por Felipe VI. Y hablaremos también de Waterloo contra Zarzuela. La expectación ante el importante discurso del rey. Y cómo no, vamos a hablar de España, el tercer país de un ranking en el que nadie quiere estar. Atención. Y por último, cómo no, Sánchez, psicópata de libro, que no de libros, vuelve a las librerías con tierra firme. Todo esto después de la publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Inmediate. Oh. Oh. Gracias.